local. Entre los últimos cuatro de la tabla recibía un Unión, ubicado en la posición número 13 del certamen. La corrida es de Santiago Surbrigen. Va el lateral a toda velocidad, entra al área, toca para Federico Chiapelo. Apenas alto el remate del 9 Tatengue. A los 40 se abriría el marcador. El pase para Ignacio Arce. En su intento de despejar, la deja corta. Toque entonces para Nicolás Ibáñez. Respuesta Granate. Juan Jaime. Lámete al medio y de primera. El que convierte es Matías Linas. Debuta en las redes de este torneo para Linas. Un lanús que conseguía así su décima victoria en el actual certamen de reserva. Nico Frutos, el entrenador de Unión, tenía otra idea. Sus jugadores confirmarían esa idea. Pelotazo del fondo local. Se confía Joaquín Fleita. La gana Ibáñez con un toque y el que se escapa es Linas. Sigue el once y en el mano a mano responde bien Arce, que controlaba en dos tiempos. Cinco minutos. Llegaría la igualdad para el Tatengue. Gran pase para Chiapelo, que la baja con clase y define con mucha categoría. Por arriba de Esteban Andrada. Una perla. Tercero en reserva para Chiapelo, que le había marcado antes a Tigre y a Newells. Unión, recordemos, había quedado libre en la fecha anterior. 22 minutos después. El Tate lo daría vuelta. Balón al área. Espectacular. Cabezazo de Lionel Altamirano. Bien por el hijo del negro de Ricardo Daniel Altamirano, el exdefensor de Independiente y River. Era la décima victoria para los santafesinos. Y esto se confirmaría más allá de esta reacción de Lanús tras el lateral de Pinto. Va Pinto. Ibáñez devuelve al tres. Marcelo Acuña. Centro y en propia puerta el que anota es Joaquín Cabrera. De esta manera quedaba restablecida la paridad como al principio, pero dos a dos. Sin embargo, a cuatro del final, Unión conseguiría los tres puntos. Bien por Franco Faría, que se la deja Altamirano, que mira y de puntín convertía el tercero. Doblete entonces para este delantero categoría 92, que suma así ocho conquistas en el campeonato de reserva. Solo quedaría tiempo en este compacto para destacar una expulsión, la de Carlos Fernández. Por el codazo sobre Altamirano, la jueza Salomé Dillorio amonestaba por segunda ocasión al hombre vestido de granate. Enseñaba el camino de las duchas. Con diez terminaba el encuentro del conjunto conducido por la Urraca, Armando González. Tenía Andrada y se terminó el partido. Buen triunfo de Unión como visitante ante Lanús. Unión que le convirtió tres goles en los dos.